El candidato a diputado federal por el Distrito 01 de la coalición por Quintana Roo al frente, Miguel Ramón Martín Azueta, quien asegura estar al frente en las preferencias electorales, explicó que en los cinco municipios que conforman la demarcación por la que compite, los ciudadanos demandan temas similares para acceder a mejor nivel de vida. Por ello, afirmó que su compromiso será permanente para gestionar en los temas de seguridad, educación, cultura, empleo y vivienda, pero además desarrollo en la zona costera. Consideró que se debe fortalecer la actividad turística y respetar la ley en materia ambiental en Quintana Roo y el país para seguir desarrollando la actividad de manera sostenida y sustentable. Y aseveró que con el respaldo de su trabajo, los resultados que obtuvo cuando fue presidente municipal de Solidaridad le dan ventaja. Pero Martín Azueta es considerado uno de los peores alcaldes que ha tenido ese municipio, en donde se encuentra en la cabecera del Distrito Federal 01 y ha sido señalado de un político que se ha hecho empresario con el uso del erario. De hecho, todavía enfrenta reclamos por un millonario fraude cometido en agravio de los lecheros de Bacalar y Otón Pompeyo Blanco.